Enrique Peña Nieto quiere cerrar su gobierno entregando el bien más preciado de México, el agua. Sin agua no hay vida y quien tenga el control del líquido vital controlará la vida de la población. El PRI pretende aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley general de aguas que entregará el agua a mineras, petroleras y empresas privadas. Lo más grave de esa ley es que autoriza el uso del agua para fracking, es decir, para la extracción de gas o petróleo no convencionales. Cada pozo de fractura hidráulica o fracking utiliza al menos 29 millones de litros de agua, misma que es contaminada con más de 600 sustancias químicas, muchas de ellas son cancerígenas, que se inyectan a presión en el subsuelo contaminando los acuíferos y la tierra. El fracking ha sido prohibido en 14 países, incluidos estados de la Unión Americana como Nueva York, porque contamina el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, la nueva ley que quiera aprobar el PRI permitirá la concentración del vital líquido y promoverá la creación del nuevo latifundio de agua. Unas cuantas empresas como las viejas asientas concentrarán el control del uso del agua en todo el territorio nacional, dando prioridad al uso industrial por encima del derecho humano al agua que tenemos todos. La legislación del uso del agua para fracking provocará conflictos sociales con los pueblos y comunidades agrarias que administran y cuidan manantiales y ríos. Pero legalizando el despojo, las autoridades recurrirán a la Ley de Seguridad Interior para proteger esas inversiones por encima de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y harán uso legal del ejército para someter a los inconformes. El ejemplo del conflicto en Mexicali por el agua es un adelanto de lo que sucederá si se aprueba la Ley de Aguas. En la región de la capital de Baja California, el gobierno concesionó la instalación del ducto para usar agua del canal de Valle de Mexicali a la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands, lo que ha generado una rebelión ciudadana. Los grandes beneficiarios de la ley que promueve el PRI serán empresas como Coca-Cola y Nestlé, mineras y petroleras que seguirán obteniendo ganancias millonarias por el manejo del agua que han ganado durante la última década. Quien controla el agua controla la vida, eso lo saben muy bien esas empresas. Cabe recordar que en 2013, el presidente de Grupo Nestlé, Peter Brackbeck Leymet, declaró que se debería privatizar el suministro de agua para que la sociedad tome conciencia de su importancia y reduzca su desperdicio. Por su parte, Coca-Cola diariamente extrae alrededor de 750 mil litros, equivalente a proporcionar agua a 10 mil personas. Sin embargo, sus plantas embotelladoras han secado decenas de pozos de agua, orillando a los residentes a comprar agua embotellada. La privatización del manejo de las aguas municipales y comunitarias ha encarecido el costo del agua para las familias y ha empeorado el servicio. Hoy en Europa, la tendencia es revertir el proceso y remunicipalizar el servicio del agua, como en Berlín. Además, dicha ley apunta a la privatización del agua, a la entrega de pozos y manantiales, a perpetuidad y al aumento constante de las tarifas para uso doméstico, en las cuales la ley incluye los costos y la inflación. La propuesta es una calca de la llamada Ley Korenfeld, así llamada por el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, el PRIista David Korenfeld, quien en marzo de 2015 intentó imponer dicha ley junto con el PRI en San Lázaro. Gracias. 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 Gracias.